En esta clase vamos a continuar con el análisis de otro órgano vegetativo que es el tallo y luego vamos a continuar con las modificaciones de hoja. Ya estuvimos viendo que el tallo está formado por nudos que es el lugar del tallo donde se originan las hojas y los entrenudos la porción de tallo que se encuentra entre nudos sucesivos. Ese tallo finaliza con la estructura del lápice caulinar que es por donde crece. Cuando este tallo comienza a ramificar se dice que forma un sistema de ramificación que es la producción de ramas a partir de un eje que originalmente era único y se le llamaba tallo primario o principal porque derivaba de la gémula o plúmula. Sobre ese tallo primario se originan ramas de distintos órganos que en conjunto constituyen un sistema de ramificación. Esa ramificación se puede producir por actividad de la yema terminal o del lápice caulinar en cuyo caso se habla de ramificación dicótoma o por la actividad de yemas axilares en cuyo caso se habla de ramificación lateral. Recordemos que la yema es el rudimento del vástago. El vástago era el conjunto de tallos y hojas y el rudimento cuando toda esa estructura está en un estado embrionario o pequeño. Luego del desarrollo es capaz de originar toda una rama. La ramificación dicótoma se da por la actividad de la yema terminal. Esa yema terminal se divide en dos y origina dos ramas terminales como ocurre en las teridófitas que son en generar los helechos. Como se puede observar en esta fotografía ese ápice caulinar se dividió en dos y originó estas dos ramas. Al contrario la ramificación lateral se caracteriza porque esas ramas no se forman en la región apical sino por debajo de ésta en regiones laterales del cuerpo de la planta. Esas regiones laterales corresponden a las yemas axilares que se encuentran en las axilas de las hojas axilantes o tectrices. Las yemas que darán origen a las ramas laterales se encuentran en las axilas de estas hojas. En el sistema de ramificación lateral vamos a encontrar dos tipos. Por un lado tenemos el monopodial monopódico o simplemente le llamamos monopodial y el monopodial en el primer caso la yema terminal tiene un crecimiento prolongado en el tiempo. Se le suele llamar crecimiento indefinido porque por lo menos potencialmente puede crecer durante toda la vida de la planta. Esa yema terminal produce hojas en los nudos y en las axilas de esas hojas hay yemas. Cada yema potencialmente puede producir una rama y las ramas laterales comienzan a desarrollarse a partir de las yemas basales de este tallo principal de forma tal que presentan un menor desarrollo que el eje principal. Como se puede ver en este esquema las primeras en desarrollar son las basales que adquieren un desarrollo que siempre va a ser menor al eje principal. Luego continúa con la yema que se encuentra en el nudo siguiente y así sucesivamente hasta que nos aproximamos a la pisecaulina. Estas ramas basales también tienen esa capacidad de desarrollar ramas y lo harán de la misma forma que el eje principal. Primero a partir de las yemas basales de esa misma rama y luego de las yemas que se encuentran cada vez más cerca al ápice. Las ramas basales tendrán mayor grado de ramificación que las ramas que se encuentran por encima de ella. A estas ramas que se originan directamente desde el tallo primario se las llama de primer orden y las ramas que se originan a partir de las ramas de primer orden se las llamará de segundo orden y así sucesivamente a medida que se van ramificando. Por otro lado en el sistema de ramificación simpodial ese ápice caulinar crece durante un tiempo definido interrumpe su crecimiento ya sea porque se muere o porque se transforma en reproductivo y origina una flor o fruto y las yemas que continúan el crecimiento de esta planta son las que se encuentran inmediatamente por debajo de ese ápice caulinar. En este caso como se puede observar en este esquema las dos yemas que se encuentran inmediatamente por debajo del ápice caulinar desarrollan y producen ramas. En este caso como se puede observar tenemos una filotaxis verticilada con verticilos dímeros por eso son dos las yemas que continúan el desarrollo de esta planta. Esto es típico de una planta que se una especie que se comporta como maleza que es el chamico que es sumamente común en esta zona. Forman las ramas de primer orden y esas ramas también crecen por la acción del ápice caulinar durante un tiempo definido luego ese ápice muere o como en este caso se transforma en fruto y las dos yemas que se ubican en las axilas de las hojas ubicadas en el nudo inmediatamente por debajo de ese ápice caulinar comienzan retoman el crecimiento y forman nuevamente dos ramas. A esta estructura se la llama dicacio. Di hace referencia a dos y son dos las ramas que continúan el crecimiento en cada una de estas estructuras. Como también se puede observar en este esquema donde estas comitas representan a las hojas. En las axilas de estas hojas se ubican las yemas axilares pero esas yemas axilares nunca desarrollan. Esta planta o este eje primario desarrolla por la acción del ápice caulinar en este momento agota en fruto en el nudo inmediatamente por debajo se ubican estas dos yemas y esas yemas son las que desarrollan y originan las ramas de primer orden hasta que agotan en fruto y todo vuelve a repetirse. En este otro esquema en vez de que sean dos las yemas que continúan el desarrollo de ramas solamente es una que también desarrolla hasta que agota en fruto en el momento en el cual la yema que está inmediatamente por debajo retoma el crecimiento y produce una rama en este caso sería de segundo orden luego de tercer orden cuarto orden y así sucesivamente. En este caso que solamente una yema continúa la ramificación hablamos de monocasio porque mono significa uno. Entonces en este sistema de ramificación simpodial la yema terminal cesa su desarrollo tiene un crecimiento definido limitado y la ramificación se produce a partir de una o varias yemas ubicadas en las axilas de hojas del nudo más próximo al ápice. Este tipo de ramificación presenta tres variantes monocasio que estuvimos analizando lo recién dicacios también que es el caso del chamico o pleocasio cuando son varias las yemas que desarrollan ramas. Vamos a repasarlo con estos esquemas. En el primer caso tenemos una ramificación simpodial específicamente un dicacio porque son dos las ramas que se desarrollan una vez que el ápice agota su crecimiento. Cuando decimos agota el crecimiento puede ser porque se muere ese ápice o porque desarrolla la flor y posteriormente el fruto como veíamos en el caso del chamico. Dicacio porque desarrolla dos ramas. En este esquema tenemos representado el tipo de ramificación monopodial. Fíjense que acá el eje principal el que es derivado de la gémula o clúmula del embrión está representado en negro y como termina en punta eso significa que ese ápice va a continuar su crecimiento durante toda la vida de la planta. Cuando comienza a ramificar lo hace por las yemas basales desarrollando estas ramas de primer orden que de la misma forma que el tallo principal no agota el crecimiento. En este caso se simboliza en un grisáceo y se le pone el número uno porque son ramas de primer orden. Tanto esta como esta y si nos acercamos al ápice también vamos a ver que vamos a encontrar ramas de primer orden cada vez con menor desarrollo porque se originaron posteriormente a estas basales. Estas ramas de primer orden van a repetir la misma estructura que el tallo principal o sea que va a tener nudos entre nudos y ápices. En los nudos vamos a tener hojas axilantes en cuya axila había yemas y esas yemas desarrollaron ya en este caso ramas de segundo orden. Estas ramas de segundo orden también terminan en ápice y las yemas que se encontraban en sus nudos también son capaces de originar ramas que en este caso se les llama de tercer orden. Por supuesto que en este esquema no está representada las hojas axilantes que pueden haber caído o simplemente no se han graficado. Y una vez que ya representamos la rama no representamos la yema porque recuerden que la rama es el desarrollo de esa yema. Si encontramos rama ya no encontramos a la yema. Y en este tercer esquema está representado la ramificación simpodial que en este caso es un pleocasio. Fíjense que el eje principal representado en negro crece por la acción del ápice caulinar que en determinado momento agota el crecimiento y ese crecimiento es retomado por las yemas que se encuentran inmediatamente por debajo de las yemas que se encuentran inmediatamente por debajo de él que serían las ramas de primer orden que son todas las que están nombradas con el número uno. Esas ramas van a crecer durante un cierto tiempo hasta que agota el crecimiento y ese crecimiento es retomado por las yemas que se encuentran inmediatamente por debajo generando las ramas de segundo orden. Esas ramas de segundo orden también crecen hasta que agotan el crecimiento y generan a partir de las yemas que están inmediatamente por debajo las ramas de tercer orden y así sucesivamente. Todo este esquema se repite en cada una de estas ramas que estemos analizando. Como es más de dos yemas las que retoman el crecimiento se habla de pleocasio, o sea que se originan más de dos ramas. Sobre ese tallo, en los nudos específicamente en las axilas de esas hojas axilantes o tectrices, nosotros veníamos diciendo que hay, está la presencia de una yema. Eso es lo que ocurre habitualmente, pero hay plantas que son capaces de desarrollar más de una yema y en cuyo caso se habla de yemas supernumerarias. En ese caso es común encontrar yemas que se clasifican o se les denomina de madera porque solamente poseen un meristema vegetativo que formarán nuevas ramas durante la estación de crecimiento siguiente. Esas ramas se les suele llamar ramas vegetativas cuando producen hojas. También pueden originar yemas de flor cuando solamente poseen meristema floral o reproductivo que dará origen a una o más flores al producirse su apertura o su desarrollo. Y también se pueden encontrar yemas mixtas que son las que presentan ambos tipos de meristemas y por lo tanto formarán flores o nuevo crecimiento vegetativo. Esto es muy común que suceda en los frutales como por ejemplo el duraznero que en cada axila de hoja axilante, en este caso ya alcanzamos a ver la cicatriz de esa hoja porque ya se ha caído, podemos observar que presentan tres tipos de yemas. Se les llama yemas supernumerarias como les decía anteriormente. Esta yemita del medio es la que producirá la rama vegetativa o rama de madera que es una rama que nosotros consideraríamos normal porque es una rama que presenta hojas. Las yemitas de los costados son yemas de flores porque son las que van a originar a las flores. Hay especies que tienen distintos tipos de ramas. Tienen las ramas como las que veníamos describiendo hasta recién que se las denominan macroblastos porque tiene presencia de nudos y de entrenudos. Esos entrenudos están bien desarrollados distanciando estos nudos entre sí. Sí, esta rama está cortada pero si la pudiéramos ver completa veríamos que finaliza en un ápice caulinar. A estas ramas con entrenudos desarrollados se las denomina macroblasto. Macro significa grande, blasto viene de rama, son ramas grandes o ramas largas. Y también tiene estas otras ramitas muy acortadas que se las denomina brachiblastos. Blasto ya dijimos que es rama, brachy es pequeño, ramas pequeñas porque no se desarrollan los entrenudos. Estas ramas es una sucesión de nudos y por eso las hojas que se originan sobre ellas parece que nacen todas del mismo lugar. Pero si prestamos atención vamos a ver que el origen de cada rama es en puntos que están muy cerquitas entre sí pero no es el mismo punto. Por supuesto que esta rama también tiene su ápice caulinar que es por donde crece. A esa rama cortada se la denomina brachiblasto. Esto es muy común también de encontrar en los frutales. O por ejemplo este otro ejemplo que es el pino donde tenemos la rama con entrenudos alargados que es el macroblasto y las ramas acortadas que es el brachiblasto donde se insertan las hojas. En las gramíneas las ramas laterales en general tienen un sistema de ramificación monopodial pero a esas ramas se les da el nombre específico de macoyos. Los macoyos no es otra cosa que una rama lateral pero que el tallo también está acortado. Podríamos hablar de brachiblasto pero como la familia gramíneas es una familia muy importante en la agronomía se le da una terminología específica y en este caso se habla de macoyos. Esos macoyos van a comenzar a desarrollarse a partir de las yemas basales de ese tallo primario. Ese tallo primario que en un primer momento también está cortado, que no desarrolla sus entrenudos hasta que no adquiere su estructura reproductiva. Por eso da la sensación de que todos esos macoyos nacen también en forma arrocetada del mismo punto. Si la analizamos en detalle a esta planta veríamos que todas nacen de yemas que se ubican en nudos sucesivos. Es común que se utilice la escala SADOX, que es el nombre del botánico que la propuso, para describir todas las fases de desarrollo en un cultivo. Esto acá lo vamos a describir someramente, pero luego lo van a retomar sobre todo en las producciones. Dijimos que esta escala describe las distintas fases de desarrollo de un cultivo. Se le pone la Z por SADOX y el primer número determina o describe una etapa especial en el ciclo de este cultivo. Por ejemplo, el 0 se refiere a todo el proceso de germinación y el número que le sigue luego del punto a un estadio en particular. Por ejemplo, el número 5 se refiere a la radícula emergida una vez que ocurre la germinación o el punto 7 a cuando ya emerge el coleoptile. Una vez que ese coleoptilo o coleoptile llega a la superficie, emerge sobre la superficie de la Tierra, ya pasamos a la etapa 1.0. Y a partir de acá, el número que le sigue indica la cantidad de hojas que están expandidas sobre esta plántula. Si tiene el número 1 significa que ya tenemos una hoja desplegada sobre el tallo principal y ya está apareciendo la segunda hoja. O por ejemplo, el 1.2 significa que hay dos hojas expandidas y ya comienza la formación de la tercera. Y así sucesivamente. Cuando comienza la ramificación, ya en vez de L se le pone la letra T. Esto está en inglés, L por leaf, que sería hoja en inglés, y T por tiller, que sería macollo. En este caso sería el macollo 1 y el macollo 2. Cuando ese ápice se transforma en reproductivo y ya comienza la formación de la espiga, dependiendo de la especie, puede ser una espiga o una panoja, ya pasamos a la etapa 2. En este caso ya es la etapa 2.2. Y así sucesivamente durante todas las fases de desarrollo de un cultivo. Ahora vamos a empezar a analizar cómo se pueden modificar los distintos órganos de acuerdo a la función que cumplen. En este caso vamos a empezar con las modificaciones que podemos encontrar en la hoja. Cuando se modifica la hoja, decimos que se modifica toda la hoja axilante, o al menos una parte de ella. Recuerden que la hoja está formada por distintas partes. Teníamos las estructuras que se pueden encontrar en la base foliar, el pesígolo, el limbo si fuese una hoja simple, o sus correspondientes partes si fuese una hoja compuesta. Acá podemos encontrar distintos tipos de modificaciones. Vamos a estar analizando las espinas foliares, los arcillos foliares, los filodios y los bulbos. Dentro de los bulbos vamos a describir el bulbo escamoso del género Lilium, el bulbo tunicado de la cebolla y el bulbo tunicado compuesto que se origina en el ajo. Por supuesto que hay otros tipos de modificaciones de hoja, pero nosotros nos vamos a centrar en estos, que son los más importantes desde el punto de vista agronómico. Vamos a comenzar por la espina foliar. Y como decimos, foliar significa que es la hoja la que se está modificando. Y cuando hablamos de espina significa que esa hoja adquirió una gran cantidad de tejido de sostén, que esto lo vamos a ver en detalle más adelante, y como por ahora tenemos que tener en cuenta que cuando tiene tejido de sostén nos estamos refiriendo que está formado por células que tienen paredes celulares muy gruesas y por lo tanto la consistencia de todo el órgano va a ser muy dura, muy rígida. Y además en estas espinas el extremo se hace muy abusado, puntiagudo, de forma tal que forma una estructura punzante. Dijimos que en las modificaciones se puede modificar toda la hoja, en cuyo caso hablamos de modificación total de hoja, o parcial, cuando se modifica una parte. En el ejemplo que está en este caso es el Berberis vulgaris, que en la misma planta, que sería esto, una planta ornamental, podemos encontrar hojas que están completamente modificadas en espinas u hojas normales. Se dice que hay un dimorfismo de hojas. Dimorfismo significa que tiene dos formas, la normal y la modificada. En este caso se habla de espinas trifurcadas porque se modifican estípulas a cada lado en la base foliar y el resto de la hoja. Por eso forman estas tres estructuras. Las espinas generalmente se dan en ambientes áridos, como por ejemplo desiertos o bosques secos, lugares donde falta el agua. No hay una buena disponibilidad de agua. Es muy común, por ejemplo, en la familia Cactáceas, que reúne a todos los cactus, que toda la hoja esté modificada en espinas y esas espinas se reúnen en estructuras que se denominan areolas. Se cree que la función que cumplen es justamente reducir la transpiración, o sea, la pérdida de agua, haciendo que esa agua se mantenga dentro de la planta para que el resto de las células puedan llevar a cabo un metabolismo celular lo más cercano a lo normal. En el zarcillo foliar, que era la segunda modificación que íbamos a analizar, también se modifica la hoja siempre que hablemos de modificación de hoja, lo que tenemos que ver es que en la axila de esa hoja, que tal vez no sea reconocible como una hoja, pero sí o sí se encuentra la presencia de una yema o el producto de esa yema que podría llegar a ser una rama. Por eso determinamos que estas modificaciones son de hoja. En el caso del zarcillo, es un órgano filiforme en forma de hilo que tiene movimientos, con el que la planta se fija a otro cuerpo y ese movimiento de la hoja es estimulado por el contacto unilateral. Esto es muy común que suceda o que se presente en especies que se comportan como enredaderas o trepadoras que se apoyan durante su crecimiento sobre otros objetos para poder sostenerse. En esos otros objetos podemos nombrar a otra planta, o a un tejido, o sobre una pared, cualquier objeto que les permita sostenerse. De nuevo, al igual que en la espina, esa modificación puede ser total si se transforma toda la hoja o puede ser parcial si se modifica solamente una parte. Por ejemplo, en este caso que está en la fotografía y en el esquema, donde tenemos la hoja, la yemita estaría ubicada en su axila, las estípulas son extremadamente grandes, tenemos el pesíolo totalmente normal, varios foliolos y los foliolos terminales de esa hoja y parte del raquis o el extremo distal de ese raquis se transforman en zarcillos. Estos constituyen varios ejemplos de zarcillos foliares. Todas son enredaderas. En la arvejilla y la dolicandra o pirostegia se transforman los foliolos mientras que en el taco de reina que es otra enredadera solamente lo hace el pesíolo. Otro tipo de modificación el pesíolo se ensancha aumentando el área de intercepción de la luz en esta hoja como ocurre en esta especie que se llama acacia rúbida. En este caso también este filodio puede llegar a involucrar parte del raquis ¿sí? Y en una misma planta podemos observar hojas que no están modificadas o están levemente modificadas en este caso el pesíolo está levemente ensanchado y hojas que están completamente modificadas ¿sí? Encontrando toda una variedad de tipos intermedios. así las ramificaciones que de los mayores órdenes ¿sí? de tercer orden cuarto orden poseen hojas bipinadas como en este caso o en este caso mientras que las de primer orden están formadas por hojas que están completamente modificadas en filodios. Los bulbos que es la tercera modificación que dijimos que íbamos a analizar son estructuras que generalmente se encuentran bajo tierra y que están provistas de hojas muy engrosadas al estar bajo tierra no fotosintetizan y al estar engrosadas y ser muy carnosas depositan sustancias de reserva. Estas hojas toman el nombre de vainas o catáfilos que se disponen sobre un tallo que está completamente acortado y toma la forma de disco por eso se habla de tallo disiforme en general ese tallo también tiene la capacidad de desarrollar raíces adventicias en su parte basal en cada uno de sus nudos en el extremo distal se encuentra el lápice que una vez que puede desarrollar va a generar hojas verdaderas estas estructuras cumplen con la función de la perpetuación de la especie generalmente es la estructura que queda en un estado de vida latente bajo la tierra durante la estación desfavorable que generalmente es el invierno ¿sí? una vez que llega la primavera y empiezan a movilizar las sustancias de reserva y es capaz de retomar el crecimiento de ese ápice la mayoría de estos bulbos presenta una estructura compacta que es el resultado de la inserción concéntrica de esas hojas alrededor de ese corto tallo en forma de disco la secuencia de estas hojas en el bulbo es muy precisa y es particular de cada especie por ejemplo va a tener un determinado número de hojas protectoras en el extremo proximal o lo que es lo mismo decir en la base seguido por una cierta cantidad de hojas carnosas que son de almacenamiento de sustancias de reserva y por último un número fijo de hojas verdaderas las yemas axilares en la axila de cada una de estos diferentes tipos de hojas pueden estar presentes en algunos tipos o en todos y pueden ser capaces de desarrollar nuevos bulbos o inflorescencia vamos a comenzar con el bulbo que se denomina escamoso estos en los bulbos escamosos cada una de las catáfilas o catáfilos que acumulan sustancias de reserva se dice que se disponen de manera imbricada imbricada para que tengan una idea es como se disponen las tejas en un determinado tejado a eso se le llama imbricado y es el caso típico del bulbo escamoso del género de las especies del género Lilium como por ejemplo la azucena acá tenemos un esquema de este mismo bulbo donde cada uno de estos corresponde a un catáfilo que es carnoso porque acumula sustancias de reserva y se disponen sobre ese tallo en forma de disco que en este caso no está representado porque está en el interior y ese tallo es capaz de originar raíces adventicias el caso del bulbo tunicado de la cebolla es tunicado porque los catáfilos se disponen de manera concéntricas unos sobre otros en general todas las especies del género Allium desarrollan bulbos tunicados en este caso vamos a analizar el caso de la cebolla acá tenemos un esquema del corte longitudinal de la cebolla donde se pueden apreciar las distintas partes acá tenemos ese tallo en forma de disco ese tallo está muy acortado porque no desarrolla los entrenudos por lo tanto es una sucesión de nudos y en cada uno origina cada una de estas hojas que también están modificadas esas hojas están formadas solamente por su vaina y esas vainas son reservantes acumulan sustancias de reserva que es lo que nosotros consumimos habitualmente esos catáfilos van a estar protegidos por otro tipo de hojas que son lo que habitualmente le llamamos cáscara de la cebolla que toma el nombre de vinzas esas tienen una estructura como apergaminada y no acumulan sustancias de reserva por eso es que cumplen con esa función de protección y luego las hojas verdaderas que son las que se encuentran en el centro este tallo tendría en su punta el ápice caulinar y todas estas son las hojas verdaderas que una vez que llega la estación favorable de crecimiento se va a nutrir a partir de las reservas de los catáfilos y va a empezar a originar sus cloroplastos y van a comenzar a fotosintetizar hasta para originar una planta nueva esto sucede también cuando tenemos cebollas viejas que las dejamos mucho tiempo y cuando las cortamos longitudinalmente vemos que el centro está verde porque ahí ya se empezó a nutrir a partir de la sustancia de reserva y ya comenzó a fotosintetizar este tallo de la misma forma que el bulbo anterior es capaz de producir raíces adventicias a partir de primordios radiculares que son estos pelitos que encontramos acá este es el caso del bulbo del ajo en este caso se habla de un bulbo compuesto que tiene vainas que encierran en sus axilas yemas engrosadas llamadas dientes o bulbillos cada uno cada uno de los dientes de ajo forma un bulbo tunicado ¿sí? este bulbo tunicado también si lo cortamos longitudinalmente vamos a descubrir que tiene un tallo en forma de disco la cascarita de ese diente es la hoja protectora o vinza luego una hoja de reserva que es lo que habitualmente consumimos que se denomina catáfilo y en el centro todas las hojas verdaderas y el correspondiente ápice o lo que habitualmente se le llama brote de ese diente de ajo por supuesto ese tallo también va a ser capaz de originar raíces adventicias a partir de esos primordios radiculares en este caso fíjense que toda la cabeza de ajo va a estar rodeada por vainas protectores estériles y se le llama estériles porque en sus axilas no presentan yemas y luego hacia el interior vamos a tener esas vainas fértiles porque en sus axilas si tienen yemas estas vainas fértiles no son otra cosa que las hojas protectoras y esa yema que se encontraba en la axila de estas vainas fértiles son las que originan todo este bulbo tunicado como es un conjunto de bulbos tunicados es por eso que se le llama bulbo tunicado compuesto y de esta forma terminamos esta clase